Poner en conocimiento de ustedes la parte dispositiva de la resolución, de mi resolución, que ya es conocida, voy a explicar cómo se conoció. Y después voy a hacer una alusión a la campaña mediática que se ha realizado en mi contra, con el objeto de afectar mi imparcialidad en este tema. Acaba de salir el doctor y ya lo escuchamos el doctor. Desde ya, este juez es imparcial en un 100%, no se ha dejado llevar por las presiones de las partes a las cuales voy a aludir, porque es necesario acá desenmascarar algunas actitudes, ni tampoco se dejó presionar por la campaña de prensa, especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín La Nación. Lo que ha dado a publicidad, en principio la parte dispositiva, confirmo el trascendido que se difundió a través de Twitter o de las redes, en cuanto a que no he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. Los fundamentos de la decisión están en la resolución que ahora voy a distribuir. En cuanto a la filtración de la resolución, adjudico la filtración de esa información al personal de la Fiscalía General de Cámaras de Loma de Zamora, que se llevó de acá el expediente. Apenas retirado el expediente de acá del juzgado, a los 20 minutos ya estaba en las redes la resolución. Asimismo, lo que quiero señalar es lo siguiente. Con respecto a la información aparecida el domingo en La Nación, reiterada hoy en el diario Clarín, la información, un 50% es correcta y el resto son todas mentiras. ¿Qué decía esa información? La información, ustedes la conocen, ustedes la conocen porque es lo famoso denominado carpetazos. Y a mí no me van a correr con eso. ¿Usted fue director del cementerio de Betaneda? No lo niego, no lo niego, no, no, eso es lo real, porque estoy orgulloso de haber sido, haber ocupado ese cargo. Aunque les parezca mentira, en un año del cementerio de Betaneda, no solo ejercí mi función como ejerzo la justicia desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sino que desde el punto de vista espiritual y humano fue una lección que no voy a olvidar nunca. No quiero, primero, primero, espere, 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 primero, no quiero contestar la pregunta. Déjenme, ustedes tírenme alguna onda y tal. Es verdad, mi cónyuge, mi señora, hoy recibió dos llamados telefónicos a las 11 y 10 y 11 y 20 de la mañana amenazándola de muerte, a ella y a mí. Es más, en el llamado hicieron alusión a los problemas físicos que padece ella como conociéndola, como conociéndola por menar su vida. ¿Qué decían esas amenazas? Hacían alusión a determinadas contrasvidas, contrasvidas.